Es tan importante, es tan impresionante He aprendido a usarla y ya no hay problema que gente me haga Que el pecado para mí, de seguro se ha de ir Yo la he usado y me la hacía hasta el porcentaje Y ella me ha abierto un camino, me llena de fe Y ahora canto victoria, porque llevo un lenguaje de fe Y ahora siento tu gloria, cada vez que dembaro el poder